La voy a presentar a la invitada como diputada provincial actualmente en mandato. Marita Colombo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Bueno, al contrario, gracias a usted. Y candidata a diputada provincial en primer término, inscripta, falta la oficialización, justo hablábamos de ese tema que todavía no está cumplimentado. Prefiere esperar a que se expide el juzgado electoral para confirmar la candidatura. Sí, por supuesto, porque estamos, digamos, esperando la oficialización de las listas. Bueno, igualmente es un... Cosa que sucederá, según manifestó el juez Cerda, a más tardar el lunes, el lunes próximo. El lunes, claro. Igual es un paso formal, casi, ¿no? Y sí, sin duda. No va a haber mayores sorpresas, no se supone que las haya, ¿no? Creo, no sé si está usted... No, yo también creo lo mismo. Está bien, está bien. Entonces ya casi podemos confirmar que es una candidata del Frente Cívico. Bueno, un proceso político que le ha costado bastante a todos, ¿no? Los partidos, sobre todo a los consolidados, ¿no? A los que tienen más en juego y mucho que sostener. Hablo del Frente Cívico y Social, el Frente para la Victoria. Tal vez con la libertad que le da el ser un partido emergente o recién en construcción al Frente Tercera Posición es como que tienen un poco más de libertades y se sienten menos presionados. A la UCR le ha costado un poco llegar a este momento de presentar las listas y todavía están en reacomodamientos después de esto, ¿no? Sí, nosotros estamos desde la derrota electoral de marzo del 2011 en un proceso difícil, pero sostenido de recomposición de lazos dentro de la Unión Cívica Radical. Esto hace un debate interno que va a llevar tiempo a resolver y creo que nosotros tuvimos desde el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical la tarea desde hace un poco más de un año de salir a movilizar al partido en toda la provincia, no sin esfuerzos y sin angustias también y dificultades de todo tipo, pero estamos, pese a todo, conformes, falta mucho, falta avanzar en volver al eje de lo que debe ser un partido político que es básicamente un actor fundamental del sistema democrático que debe tener propuestas para resolver los problemas de la ciudadanía. Nosotros sabemos, a veces vemos las discusiones de los dirigentes por los medios de comunicación, por, digamos, expectativas no satisfechas u otro tipo de cuestiones y muy pocas opiniones respecto de cuáles son las propuestas para resolver los problemas de la ciudadanía. Esto sin duda es lo que después se traduce en las encuestas de opinión que muestran claramente que los partidos políticos tienen un escaso nivel de credibilidad ante la ciudadanía y esto a su vez, digamos, es un problema para el sistema democrático porque la verdad es que la gente acepta al sistema democrático como una forma de gobierno que es la mejor de todas, tal vez no la más perfecta, pero también esto va muy ligado a la resolución de sus problemas, si les resuelve los problemas o no les resuelve. Y por eso creo que justamente vengo de una reunión del Foro de Mujeres del Frente Cívico y Social y allí tomamos una decisión ya hace un tiempo, no tanto, ahora un par de semanas de trabajar en la elaboración de un índice de precios al consumidor en nuestra provincia y lo estamos instrumentando porque nos parece que la escala de precios, por ejemplo, es un tema que realmente preocupa enormemente a la gente y tenemos que dar una respuesta a esto. En el INDEC nadie confía, pero digamos, no sabemos en este momento la dirección de estadísticas y censos de nuestra provincia a partir de un nuevo convenio que se suscribió con el INDEC hace pocos meses, salió publicado en el boletín oficial, cómo están viviendo la evolución de este serio problema en nuestra provincia, una provincia que tiene sueldos deprimidos en muchos sectores en función de la gran cantidad de empleo público que tiene. El tema de la inseguridad, o sea, no podemos salir con enojos dirigenciales cuando la gente está pidiendo que digamos cuál es nuestra propuesta para resolver o ayudar o contribuir a resolver o colaborar incluso con el gobierno, porque el gobierno está implementando soluciones en materia de seguridad que pasan por la capacitación, por el fortalecimiento de las instituciones, pero son a mediano y largo plazo, en lo inmediato. Hoy la gente quiere respuestas cortitas y al pie. Y hay que, me parece a mí que con el, digamos, la magnitud que adquirió el problema más allá de que no queremos abonar, digamos, la teoría de la sensación de inseguridad o de la inseguridad objetiva o subjetiva, que son técnicamente, digamos, registrables, creo yo, pero lo cierto es que hay un incremento del delito con violencia, con uso de armas de fuego, con víctimas que sufren de malos tratos físicos y psicológicos, frente al avance de la droga en nuestra provincia. Entonces, a mí me parece bastante patético, digamos, que porque estamos en un momento electoral, se desvíe el eje del debate de las propuestas que cada partido debe presentar frente a estos problemas para hablar de los enojos de los dirigentes políticos, de todas las fuerzas, hablo. Claro, claro. Igualmente, digo, la armonía, la fluidez que tienen los partidos puertas hacia adentro, luego se traducen en el trabajo de sus representantes en los espacios que ocupan, ¿no? Esto es en casi todos los órdenes de la vida. Cuando la organización está bien, la productividad aumenta también. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo he partido del reconocimiento de una situación compleja internamente que va a llevar tiempo en solucionarse, pero eso no fue obstáculo para que en las elecciones de agosto, por ejemplo, nuestro partido y los partidos que se sumaron al Frente Cívico y Social y en otros sectores políticos, lográramos, digamos, recomponer los vínculos con la ciudadanía, porque si uno analiza los números, el Frente Cívico y Social, aún en los departamentos en los que ha perdido la elección, aumentó el caudal de votos con relación al año 2011. Entonces, frente a este desafío que muestra que la ciudadanía volvió a mirar hacia el Frente Cívico como un sector político que puede darle soluciones a sus demandas, nosotros tenemos el doble desafío de estar a la altura de esa demanda social. Y me parece que ese es el tema, el eje en el que hoy debemos centrar nuestros esfuerzos. Bien. A propósito de eso, que venía yo ilvanando ahí una idea, utilizando la analogía con lo que es la salud, hace una visión medio organicista, el Frente Cívico tuvo un año muy malo, como fue el 2011, estos desajustes que se tradujeron en malos resultados electorales también, obviamente, hacia adentro trae cruces, acusaciones de quién tiene la culpa y demás. En el 2012, sobre todo, previo a lo que fue Las PASO, yo vi otro semblante, vuelvo a utilizar esta analogía de lo que es la salud de una persona. Esa mesa del Frente Cívico, donde se presentó la refundación del Frente Cívico, transmitía otra cosa. Las PASO fueron buenas en cuanto a resultados y parecía que había una, digamos, una franca recuperación, pero ahora es como que este proceso hizo un retroceso, no sé si usted lo ve así, como que hay un desmejoramiento nuevamente y lo que se había logrado revertir en algún buen término ahora está otra vez un poco para atrás. Mire, no, yo no creo, yo de ninguna manera creo que esto es así. A mí me parece que en los partidos políticos y en los sectores políticos hay dirigentes de todo tipo y a mí me parece que nosotros no podemos, a los debates partidarios hay que darlos hacia el interior de los partidos, pero a la sociedad tenemos que proponer soluciones a sus problemas. Entonces, a mí me parece, le reitero que en un momento en el que el ciudadano se debate con la precarización del empleo, la crisis del sector salud, la inseguridad, el incremento del consumo de estupefacientes en los jóvenes y adolescentes de nuestra provincia, los problemas del tránsito que hoy hay acá en el centro de la ciudad, realmente que provocan grandes dolores de cabeza a todos los catamarqueños. A mí me sorprende que el Intendente Jalil, que habla permanentemente de la planificación, etcétera, no haya podido planificar mejor esta obra que está haciendo en la plaza. Todo el mundo está contento, estamos felices de que se embellezca el casco histórico de nuestra provincia, pero digamos la pregunta es, no se podría hacer exactamente lo mismo sin alterar tanto, digamos, la actividad cotidiana de todos los catamarqueños, no es máxime considerando lo que es, digamos, la trama urbana del centro de Catamarca, que es un damero, son 12 por 12 cuadras, que tienen, concentran, digamos, toda la actividad pública, la actividad escolar, comercial, etcétera. Realmente me parece que estas cosas son las que al ciudadano común le preocupan, el que va al hospital y se encuentra con el paro de los profesionales y de los trabajadores de salud. Yo creo que en el tema salud, por ejemplo, nosotros debemos reconocer que los profesionales y trabajadores de la salud, fundamentalmente los que están en el área asistencial, tienen derecho, porque se han capacitado a tener un mejor índice salarial. Y si la provincia tiene dificultades financieras para afrontar el gasto que esto implica, la erogación que esto implica, tiene créditos al reclamar ante la Nación. O sea, nosotros, así como hemos renunciado a la promoción industrial y ahora estamos subsidiando a las empresas, a las industrias promovidas en cuotas y no sé en base a qué plan, no podemos renunciar a los fondos que en materia de coparticipación federal se está llevando la ANSES desde hace mucho tiempo, desde cuando era deficitario, y que se los sigue llevando hasta el día de hoy, que son fondos que faltan en la provincia de Catamarca y en todas las provincias argentinas para que los estados provinciales y los gobiernos provinciales puedan hacer frente a sus obligaciones indelegables, que son el sostenimiento de la salud pública los 365 días del año, las 24 horas del día. El sostenimiento de la educación pública, de la seguridad, de la justicia y de los regímenes municipales. O sea, ¿hasta cuándo vamos a consentir, digamos, muy callados de la boca esta situación de despojo de la que son objeto de las finanzas provinciales? Que ha llevado, digamos, a transformar a los gobernadores de provincia en eternos peregrinos en el Salón Blanco de la Casa Rosada, como espectadores de la señora Presidenta de la República en sus conferencias de Maestra Ciruela. O sea, esto me alegra muchísimo no haberla visto a Lucía Corpacci la semana pasada.